Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. En la mitología griega, Ares es el dios olímpico de la guerra. Es hijo de Zeus y Hera. Por los signos homéricos hallados es posible determinar que también tenía muchos otros atributos y epitetos. Personificaba la valentía, la fuerza incansable, rey de la virilidad masculina, protector del Olimpo y de los ejércitos, líder de los rebeldes, de los hombres justos y ayudante de los débiles. En la guerra representa la bestialidad, la ferocidad y temores en las batallas. Como dios de la virilidad masculina, a lo largo de la mitología se han contabilizado una treintena de amantes mujeres, con una descendencia de alrededor de 60 hijos. Entre ellos, Eros, Armonía, Phobos, Deimos, Amazonas. Siendo Afrodita, diosa del amor y la belleza, su amante preferida, su sanadora y aliada de guerra. Su equivalente romano es Marte. A pesar de ser identificado como dios de la guerra, no siempre sale victorioso en los combates. De hecho, resulta varias veces herido, como contra el cenidiós Heracles. Y sobre todo en sus enfrentamientos con su hermana Atenea, divinidad también guerrera, patrona de la estrategia y la sabiduría. Su lugar de nacimiento y auténtico hogar estaba situado en la región de los Bárbaros y Tracios, al norte de la Helade. Y allí huyó cuando fue descubierto acostándose con Afrodita, quien engañó reiteradas veces a su esposo Hefesto con él. Afrodita es, en la mitología griega, la diosa de la belleza y el amor. Su equivalente romano es Denus. Aunque a menudo se le alude a ella en la cultura moderna como la diosa del amor, es importante señalar que antiguamente no se refería al amor en el sentido romántico, sino erótico. Pese a que en la mitología estaba casada con Hefesto, tuvo otros amantes, siendo Ares su favorito. Junto a sus hermanos, ocupaba un lugar en el panteón entre los doce dioses olímpicos. Afrodita tiene numerosas equivalentes, Ignana, en la mitología sumeria. Astarte, en la fenicia. Turán, en la etrusca. Y Venus, en la romana. Tiene paralelismos con diosas indo-europeas de la aurora, tales como Usas o Aurora. Se decía que Afrodita podía hacer que cualquier hombre se enamorara de ella con solo poner sus ojos en él. Y hoy les contaré la historia de los amantes, Ares y Afrodita, los cuales cayeron en la trampa de Hefesto. Afrodita fue obligada por Zeus a casarse con Hefesto, uno de los dioses menos agraciados. Afrodita no amaba a Hefesto, sino a Ares, del que estaba profundamente enamorada. Tanto es así que se hicieron amantes a espaldas de Hefesto y del resto de dioses. Las mujeres que osaban rechazar el amor del dios Ares terminaban siendo abusadas. Porque él perseguía ninfas con la misma furia devastadora que empleaba en la batalla. Partía para la conquista amorosa como si marcharse a una campaña militar, confiando en su fuerza. Pero con Afrodita fue diferente. Para obtener su amor, Ares abandonó las actitudes bárbaras. Se aproximó ofreciéndole su cuerpo perfecto, como un desafío a la capacidad amorosa de la bella diosa. Le dijo palabras de afecto. La colmó de ricos presentes. La amistad entre ambos fue aumentando cada día, hasta que se dieron cuenta de que estaban enamorados. Hicieron planes y elaboraron ideas para unirse en el amor. Mientras Hefesto, el esposo de Afrodita, trabajaba la noche entera en la forja. Ares visitaba clandestinamente al ascenso al amante. Se sentían felices. Solamente una cosa podía estropear, la aventura. Apolo, el sol, una divinidad a la que no le gustaban los secretos. Ares trató de tomar todas las precauciones posibles para no ser descubierto por el sol. Cada vez que iba al encuentro de la amada, llevaba al joven Alectrion, su confidente, mientras se deleitaba en los brazos de Afrodita. El amigo vigilaba la puerta del palacio con la misión de advertirle el momento que comenzaba a aparecer el sol. Pero una noche, el fiel guardián, exhausto y aburrido, se adormeció. Ares y Afrodita se amaban intensamente, olvidados de las preocupaciones. El día amaneció claro y hermoso. El sol despuntó y sorprendió a los amantes, que dormían abrazados. Indignado por la traición a Efesto, Apolo salió en busca del deforme herrero y le contó lo que había visto. Efesto dejó caer el hierro que forjaba, sintió que las fuerzas le faltaban. Agradeció al sol la verdad, estaba avergonzado y humillado por el acontecimiento. Y pensó que esa traición no podía quedar sin venganza. Después de mucho reflexionar, el armero divino tuvo una idea y se puso a trabajar. Con finísimos hilos de oro confesionó una red invisible, pero tan fuerte y resistente que ningún hombre, ni ningún dios, pudiera romperla. Así que inmediatamente finas cadenas de bronce, redes y lazos que puedan engañar a la vista. Fabrica con la lima y logra que puedan ceder a un ligero contacto, colocándolas mañosamente alrededor de la cama. Cuando terminó su obra, fue al encuentro de su esposa. Ocultando su odio y su tristeza, armó disimuladamente la red en el lecho, manchado por la deshonra, y dijo a Brodita que debía ausentarse por algunos días. Sin más explicaciones, se despidió y partió. Ares, que lo espiaba todo, apenas vio alejarse a Efesto, corrió a la casa de su amante. Sin contener su deseo, apenas Diofrodita le dijo, Ven querida el lecho, gran placer es el amor. Efesto está de viaje, según creo, camino a Lennos. Se acostaron felices y no se dieron cuenta de que estaban aprisionados por la ingeniosa reconstruida por el esposo traicionado. Cuando Diofrodita y Ares llegaron al lecho, la maña del marido de Diofrodita y sus cadenas preparadas con una técnica nueva, dejan a los dos inmovilizados en medio de sus brazos. En ese instante, Efesto, que había fingido alejarse, retorna y sorprende a los amantes, presos en la trampa de oro. Nunca sintió tanta vergüenza y tan intenso odio. Parado en el umbral de la puerta, llama la atención de los otros olímpicos. Pues cuando Efesto abrió las puertas de marfil, dejó entrar a los dioses, Zeus y todos los restantes dioses bienaventurados e inmortales. Venía aquí a presenciar una escena ridícula y monstruosa. Mientras los dos amantes yacían entrelazados vergonzosamente, los dioses se echaron a reír y durante mucho tiempo, este fue el caso más comentado en todo el cielo. Por ser yo cojo, Afrodita, la hija de Zeus, me cubre continuamente de deshonra. Ama a Ares, el destructor, porque es hermoso y perfecto. Antes de liberarles, llamó a todos los dioses para humillar a Afrodita y a su amante. Venía a ver este lamentable espectáculo. Y cómo se fueron a dormir, en brazos uno del otro, en mi propio lecho. Pero por mucho que se amen, no creo que deseen quedar así acostados para siempre. Pronto querrán levantarse, pero mi trampa, mi red, lo retendrá cautivos. Hasta que el padre de ella devuelva todos los presentes que le di por su imprudente hija. Hermosa es, pero no tiene decencia porque no domina sus raptos pasionales. Al llegar Zeus, Efesto le pidió que le devolviera la dote que había pagado por casarse con ella. Pero al final, fue Ares quien le pagó una compensación por el daño causado. De no mediar a Apolo, tal vez nunca habrían sido liberados los amantes. Efesto acabó aceptando las palabras conciliadoras del dios y los soltó. Ares se quedó en el Olimpo para tratar de olvidar la ridícula situación sufrida, esperando los albores de una nueva guerra. Afrodita, avergonzada, se retiró a Chipre, su isla predilecta. Ares resentido, castigó a su amigo Alectrion, que por olvidar su deber, provocara la situación. Lo transformó en gallo, condenándolo a advertir para siempre a los hombres de la salida del sol. Y fruto del gran amor del dios Ares y de la diosa Afrodita, nació el dios del amor, Cupido, que con sus flechas no distingue entre dioses y hombres, y todo y cada uno de ellos son presa de su gran poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!